Sé que la edición puede empeorar las cosas, pero lo dijiste. No dije exactamente así, solo les estaba contando a las chicas que Alex no me gusta. Alex, ¿no te gusta? No. Pero saliste con él. Porque estaba agradecida, le impidió que me robaran la bicicleta. Eh, sí, sí, sí lo impidió. Sí, pero le advertí que solo salía con él en plan de amigos y nada más, y se lo dejé muy claro, Manuel, muy claro. ¿Por qué estás tan interesada en saber si Alex me gusta? ¿Pensabas que entre él y yo podía haber algo? No, no, no sé. Puede ser. Me alegro de que hayamos aclarado esto. Ya, vamos. Ahí voy.